Señor, en esas parábolas estamos encontrando que hay mensajes hermosos que ya se han predicado a lo largo de la historia de la iglesia pero que nuestro Señor dio una instrucción que no se puede dejar de hacer y esa instrucción está en Mateo 28.19 que dice así por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no podemos dar por sentado nunca y hacer como que ya todo el mundo sabe todas las cosas acerca del Evangelio de Cristo a veces como cristianos, como siervos de Dios, específicamente como ministros pensamos que todos saben todas las cosas hoy nos damos un gusto de tener aquí una invitada jovencita se llama Andrea amistad de la casa y yo estoy seguro que Andrea como una joven que está escuchando la palabra de Dios quisiera que todas esas cosas que ella desconoce que están escritas ella también las quisiera saber ¿verdad que sí, Andrea? Gloria a Dios ¿por qué asumir que todos saben todo? lo que vamos ya galopando en diferentes etapas del crecimiento tenemos que recordar que hay personas que necesitan entender el precioso regalo que se nos dio de salvación entender que el libro de la palabra de Dios escrito, inspirado por el Espíritu Santo no es solo un libro es la constitución de Dios ahí está su voluntad, su propósito, el plan de salvación y entender que es un libro que viene a mostrarnos una de las formas en las que Dios revela su poder el libro de Santiago 5 siempre lo recuerdo que nos señala y nos dice que nosotros humanamente no podemos decir ni siquiera que vamos a hacer ni siquiera sino que debemos decir si Dios quiere pero el Dios que conoce todas las cosas todos los tiempos puede determinar desde tiempos antiguos antes de la fundación del mundo todo, usted sabe lo que es escribir todo lo que iba a ocurrir escribir dos mil y más profecías del Mesías y que todas se cumplieran al pie de la letra al punto que eruditos judíos judíos no no creyentes en Jesucristo judíos realmente israelitas comienzan a decir cómo va a ser posible que todas las profecías del Mesías se cumplan en estos tiempos ellos mismos se están dando cuenta que es imposible pero que hubo uno que colgó de un madero el hijo de María y de José pero de la simiente santa de la simiente santa no con la contaminación del pecado de Adán fue y es el Mesías anunciado por los profetas que tantas profecías se cumplan al pie de la letra sobre un solo hombre y que eventos eventos que no tienen nada que ver con el Evangelio sino históricos coinciden con la palabra de Dios ¿qué persona secular puede decir que el reino de Babilonia no existió? el gran rey de Babilonia donde hoy se consideran que en el reino de Babilonia se encontraban una de las maravillas del mundo no sé si son siete trece ya ni me acuerdo cuántas son las maravillas que se cuentan por allí y entre esas maravillas se hablan de los jardines colgantes de Babilonia y eso fue en el periodo de Nabucodonosor y escuchen esto no tiene nada que ver con el Evangelio es un reino que verdaderamente existió existió poderoso inmenso dominante también opresivo tomó presa a la nación de Israel tomó a Jerusalén a sus príncipes de entre ellos estaba un hombre llamado Daniel entonces la historia secular todos los personajes bíblicos coinciden con la historia secular la historia las historias egipcias coinciden con las historias bíblicas los faraones coinciden con la Biblia el faraón Ramsés el grande coincide existió o no existió por ahí están las ruinas ahí están sus esqueletos están las tumbas están todas las cosas evidencia histórica de que ese faraón existió y coincide que Moisés trató con ese personaje en su peregrinaria en la misión de que la nación de Israel saliera de Egipto más arriba de la nación del imperio de Nabucodonosor se encontraba los imperios medos y persas después de ellos los griegos y hay historias seculares que se alinean perfectamente con la palabra de Dios no sé si históricamente a nivel de historia en los colegios ustedes pudieron escuchar acerca de Alejandro Magno Alejandro el Grande cuántos escucharon de ese señor de ese gran emperador joven muy joven que conquista mucha parte de la tierra dominando la tierra entera prácticamente a muy temprana edad la Biblia tiene profecías donde habla y menciona de ese personaje no por nombre pero habla de su reinado el reinado del imperio griego de la simiente que saldría o de la descendencia que saldría de ese emperador un rey terrible que le hizo mucho daño a la nación de Israel de ahí se cuenta la historia de los macabeos que en una ocasión dimos una enseñanza a nivel de escatología bíblica que tiene que ver con el futuro apocalipsis todo esto a los hermanos fue terminado y en medio de ese imperio romano Dios escoge que en ese periodo de tiempo en la historia aparezca el Mesías anuncio hay escritores que no tienen absolutamente nada y le hicieron mención de la gran conmoción y revolución obvio ellos lo escriben desde su punto de vista no hay manera de negar que nuestros señores dan un testimonio que están dispuestos a morir y murieron porque ellos dijeron en Job capítulo 2 donde cuando Satanás está en ese back and forth en ese para allá y para acá con Dios Satanás le dice a Jehová hablando de Job diciéndole tienta lo toca lo quítale todo Satanás le dice piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida a pesar de que la fuente sabemos quién lo dijo hay una verdad allí la gente no soporta mucho una tortura un padecimiento nadie resiste mucho una tortura un fuerte padecimiento sin que no maldiga su vida el día que nació todo lo que conoce los cristianos estuvieron dispuestos a morir no les importó estar en un coliseo romano y escuchar los leones rugir sabiendo que iban a ser devorados los apóstoles no les importó las amenazas de que los iban a decapitar o que callaran y dejaran de predicar a ese Jesús el apóstol Pedro y el apóstol Juan que dijeron no podemos callar y no podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído estaban dispuestos a morir y esos mismos apóstoles se mostraron bastante tímidos y bastante cobardes recuerdan que Pedro mismo negó a Jesús todo esto antes de la llegada del Espíritu Santo Pedro negó a Jesús tres veces con miedo de que se le acusara de lo mismo y fuera también castigado y muerto todos los apóstoles salieron corriendo atemorizados solo uno el pequeño Juan estuvo presente frente a la cruz con María Magdalena y María su madre ¿qué hizo que estos apóstoles cambiaran de ser tímidos de ser fáciles de atemorizar de negar al propio maestro en un momento como el gran Pedro ¿qué hizo que ellos cambiaran toda su perspectiva y que estuvieran dispuestos a morir piel por piel la resurrección la resurrección del Señor el hecho de ver que Jesús resucite y muestra sus heridas cuando se les aparece recuerdan a Tomás ¿quién se llama Tomás aquí? cuidado con ese nombre son bastante incrédulos los Tomás ya como por herencia del nombre por eso le estoy diciendo a Tito que ese nombre está bendecido gente valiente y Quique bueno Quique no entra en la cola ahí porque Quique no está en la biblia mucho Enrique por ahí vamos a buscarlo vamos a buscar bien pero hubo mucha un gran cambio en ellos como que si le cambian el chip así de golpe nunca más los apóstoles fueron los mismos nunca más ellos fueron los mismos en el momento que dieron al que colgaba en la cruz tres días antes ahora está resucitado con poder diciendo paz a vosotros en medio de ellos paz el que había sido crucificado ahora paz a vosotros en medio de ellos Tomás pone su dedo en las heridas para verificar que en efecto era el Señor y nuestro Padre Celestial deja esas heridas allí como un testimonio grande porque todavía falta un pueblo una nación llamada Israel que necesita ver esas heridas como lo dice el profeta Zacarías el profeta Zacarías dice que esa nación la nación de Israel que estará atraída van a preguntarle también por sus heridas quién te hizo esas heridas en tus manos y él dirá en casa de mis amigos refiriéndose a la propia nación de Israel y dice en la profecía que ellos van a llorar mucho porque la nación de Israel va a darse cuenta que sus antepasados crucificaron al Mesías pero después serán consolados porque ellos sabrán que fue el plan el proyecto perfecto de Dios para el rescate de todos sujetar a todos a desobediencia a la nación de Israel y a nosotros que ya éramos desobedientes por naturaleza como gentiles para tener misericordia de todos qué plan más hermoso cierto un plan hermoso Pablo dice oh sabiduría de Dios grande inescrutable cuando nosotros entendemos esto como unos apóstoles tímidos estaban dispuestos a morir y murieron Pedro se da el lujo de decir miren no me crucifiquen como mi maestro porque no merezco ser crucificado como él si hay otra forma háganlo y los soldados que lo iban a ejecutar lo decidieron crucificar cabeza hacia abajo para complacerlo un poquito el apóstol Pablo fue decapitado ustedes saben han visto los videos saben la historia de Pablo todos y los mártires además de los apóstoles miles y miles según cada persecución romana miles y miles eran torturados quemados vivos como antorchas los prendían de noche para iluminar las calles les llamaban las antorchas de Nerón cristianos quemándose y esa era la forma particular de Nerón de iluminar las calles del imperio que terrible y los cristianos en los coliseos antes de entregar sus vidas cantaban himnos y oraban por los soldados y por los que estaban en la grada se cuentan se cuenta que muchos soldados lloraban porque no entendían y se convertían al evangelio porque decían cómo ellos pueden orar por mí que yo lo estoy lanzando a que sean comidos por leones en una ocasión encontré un video bastante realista de cómo fue un violento ataque en el coliseo romano por ahí se los voy a pasar da mucho dolor incluso me hacía la pregunta cómo hicieron este y me tuve que investigar bien cómo hicieron estas escenas se ven tan reales de leones como arrancando a la gente a pedazos yo dije wow y es un video no muy nuevo una película brasileña cristiana donde muestro una escena de leones comiendo cristianos devorando destruyendo cristianos muy fuerte me impactó hice una vez un video acerca de eso hermanos el evangelio no es un cuento bien contado el evangelio es real el evangelio es poder de dios para salvación y nuestro dios todopoderoso en su magnificencia en su omnisciencia omnipotencia y omnipresencia escribe todas las cosas de una forma tan tan poderosa grande que aún nosotros estudiando y leyendo todo con la revelación y la ayuda del espíritu santo no podemos parar de encontrar cosas nuevas es una fuente tan inagotable hermano yo le hago una pregunta a ustedes ¿cuántos de ustedes que han leído libros ¿cuántos han leído un libro dos veces o tres? tiene que ser demasiado bueno bueno Quique porque es un virrioso yo le creo pero el común denominador tiene que ser una mente tipo intelectual que le gusten muchas cosas y profundizar y llegar al tuétano el común denominador de las personas no suelen leer libros muchas veces y menos más de tres ese es como el top pero la biblia pero la biblia pero la biblia la palabra de dios es una fuente de agua viva voy a tomar esa palabra que acaba de decir no hay forma de que tú vayas una y otra vez aún a los mismos versículos y no encuentres algo nuevo impresionante a veces yo me pongo a escuchar mis propios mensajes y yo digo Juan Carlos ¿por qué no dijiste esto? entonces me llegan las cosas pero es por el Espíritu Santo de lo que estoy leyendo hoy estaba viendo un mensaje que estaba yo hablando de Tito y de Timoteo dos grandes discípulos pero diferentes diferentes bastante diferentes la gente los ve iguales pero Tito y Timoteo eran diferentes ya no le voy a echar más piropo a Tito porque se la está creyendo se la está creyendo no no Tito Tito es un tipo que Dios lo va a usar grandemente y lo va a afirmar y va a hacer de ti un poderoso hombre de Dios ¿cuánto dicen amén a eso? amén ¡Gloria a Dios! y aquí está Tito con su mamá de esposa ¿cuánto dicen amén a eso? dale un aplauso al Señor hombre dale un aplauso al Señor por esta pareja que el Señor ha permitido que esté aquí en esta noche las parábolas son entre esas cosas que cuando enseñamos la doctrina correcta nosotros decimos no tomen cualquier parábola como para establecer doctrina porque es que las parábolas son especiales cuando nosotros enseñamos la doctrina paulina cristo paulina y vemos todo lo que el apóstol Pablo recibe Dios decidió reunir todas las cosas en sí mismo para entregárselas a la iglesia y usó un hombre llamado Pablo principalmente no solo a él pero principalmente a él para establecer la doctrina del Señor alguien en su Biblia en este momento me puede buscar por favor Efesios 1 del 8 al 10 y me lo lee por favor así es Efesios ahí va Grace no se va a dejar de Tito hoy que te pasa a ti que te pasa que te pasa a ti que hizo sobreagotar para con nosotros descubriéndonos el misterio de su voluntad de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento repite eso Grace de reunir de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en el cielo como las que están en la tierra aún en Cristo amén el propio Cristo reúne todo en sí y escoge a quien entregárselos ese hombre que recibe la más grande cantidad de doctrina del fundamento para el establecimiento de la iglesia porque la iglesia era un misterio dice más os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre donde está leyendo hermanos Galatas 1 11 pues yo no lo aprendí pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo esto lo decimos porque nosotros estamos queriendo que en nuestros discipulados ustedes sepan los ordenes que existen que nuestro Señor determinó dejar el testimonio del cumplimiento de cada profecía los apóstoles escribieron el testimonio y nos dejaron lo que testifica Mateo lo que testifica Marcos Lucas aunque no caminó con Jesús Dios le da la honra creo que creo que Lucas se gana eso por todo lo que hizo por el apóstol Pablo ¿cuánto creen eso? oiga ese evangelista estuvo allí en malas en buenas enfermedad que traía lo que él necesitaba escribió todo casi lo que Pablo vivió en esas cárceles que tremendo hombre de Dios Lucas que sin ser apóstol directo de Jesús se le concede escribir un evangelio que tremendo ¿verdad que sí? porque Dios no hace acepción de personas es una honra tremenda y Juan los cuatro evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan un datito el evangelio de Marcos fue escrito primero que el evangelio de Mateo datito para llevar ok se escoge que fuese Mateo primero por otras razones pero Marcos fue primero fue primero escrito incluso Mateo toma datos que primero escuchó o recibió de Marcos en las parábolas de Jesús hermanos ustedes van a ver misterios muy especiales vimos aquí quien se acuerda cual fue la primera parábola a ver primera parábola que vimos a ver tienen derecho a los apuntes yo a veces no los no los permito la primera parábola ay yo voy a poner en problema ay Dios mío a ver quien en la pantalla allá los que están en línea quien se acuerda cual fue la primera parábola Grace a ver quien dice allá a ver si están más afilados que acá parábola del sembrador los agarré de sorpresa el sembrador la parábola del sembrador dice el hermano Adonai ahí está hombre el seño está afilado yo sabía si el seño iba a defender allá a los de las que están en línea la parábola del sembrador en esa parábola recuerdan que vimos que cosa más especial como habían cuatro tiempos desde Adán hasta Jesús de Jesús hasta lo último de la tierra verdad después vimos la parábola principalmente el trigo y la cizaña donde pudimos ver que esa parábola principalmente tiene que ver con el juicio que será sometida a la nación de Israel conocer estas cosas te tienen que decir a ti que tenemos un poderoso inigualable inescrutable Dios que puede esconder encriptadamente en una parábola cosas tan especiales como lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña dijimos la semana pasada que la parábola la mayoría de las parábolas están dirigidas a la nación de Israel otra cosa que dijimos ténganlo en cuenta no lo van a escuchar en ningún lugar es que las parábolas además de que nos dejan enseñanza directa porque hay mucha enseñanza aplicativa tú puedes aplicar parábolas como la parábola de el hijo pródigo y todas todas se aplican tú puedes dar un mensaje de una parábola son las más predicables pero las parábolas también son textos que Dios está reservando para la nación de Israel para que ellos cuando llegue ese tiempo de apertura de ojos el velo se ha quitado se maravillen y vean como el Mesías les estaba hablando sin que ellos pudieran entender antes de ir a una parábola que vamos a ver hoy varias parábolas que vamos a ver hoy quiero que vaya conmigo por favor a Daniel capítulo 9 antiguo testamento está antes de Ezequiel después de Ezequiel antes de Oseas gracias gracias Tito Tito hijo pásenme háganme Tito hijo pásenme un momentito esa casita que dejé allá por favor 9 ahí vamos el 9 porque vamos no lo vamos a leer todo pero vamos a ver vamos a ver algunas cosas le voy a dar envidia con mi café a los que están en línea acá hay café hay café galletitas hermanos miren lo que les quiero mostrar en Daniel es algo especial para llegar a una parábola miren mi objetivo hoy en este momento además de mostrarle una parábola yo quiero que usted se sienta verdaderamente bendecido con tener el Espíritu Santo y la posibilidad de alcanzar salvación por gracias la nación de Israel tiene un velo puesto sobre sus ojos no pueden aunque quieran nosotros tenemos un tiempo especial de gracia que podemos entender estas cosas por el Espíritu Santo pero la nación de Israel no lo puede hacer que vamos a leer en Daniel capítulo 9 antes de la lectura les voy a dar una explicación corta póngame cuidadito el profeta Daniel fue un profeta con el cual Dios hizo una excepción de darle entendimiento para comprender una profecía que él tiene voy a pedirle a Andrea que me está mirando con mucha atención que busque en su Biblia digital primera de Pedro 1 Pedro 1 10 vamos a ver cuántos se gozan de que la juventud esté buscando de Cristo eso es tremendo eso es tremendo gloria a Dios yo me gozo 1 Pedro hay dos cartas Andrea 1 Pedro 2 Pedro es 1 Pedro eso está en Nuevo Testamento casi al final capítulo 1 versículo 10 cuando lo tienes me dices ya lo tienes lee por favor hasta el versículo 13 1 capítulo 1 versículo la profeta que profetizaron será la gracia destinada a vosotros y vinieron y instruyamente instruyando acerca de la formación escudriñando que personas y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en el cual asociaba de ante mano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán las de el 12 a esto se le reveló que no para unismo sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son asociadas por lo que os han amén hasta ahí cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles lo que usted está leyendo allí es un texto en plena revelación que dice que los profetas que profetizaron en el antiguo testamento se dieron cuenta que las cosas que escribían no eran para ellos ellos se dieron cuenta dice el versículo 11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo ellos se dieron cuenta que no era para ellos sino para nosotros dice el escrito aquí dice esto se le reveló que no para sí mismo sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas y si estamos ahora mismo en Daniel 9 tomando en cuenta lo que acaba de leer Andrea significa que Daniel fue una excepción de parte de Dios para comprender una profecía porque el resto de los profetas se percatan de que no era para ellos es decir no entendían la mayoría de las cosas que ellos mismos profetizaban algunas eran para el pueblo de Israel en ese momento pero ellos entendieron que lo que decían no era para ellos quiere decir que no entendían a Daniel se le hace una excepción ahora sí vamos a ver en Daniel capítulo 9 Daniel 9 22 dice así y me dijo y me hizo entender y habló conmigo diciendo esto es el ángel esto es Gabriel está hablando aquí según el versículo 21 es Gabriel el que está hablando Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento quiere decir que él no tenía la capacidad de entender lo que iba a recibir y si no lo hace el ángel dirigido por Dios él no hubiese entendido la profecía Dios hizo una excepción con Daniel versículo 23 al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión y ahí comienza la tan tan hermosa y conocida profecía llamada las 70 semanas de Daniel 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expirar la iniquidad y para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía escúchame pónganme atención aquí el punto no es estudiar Daniel estamos estudiando las parábolas pero lo que quiero que veamos es lo especial que somos para Dios somos especiales para Dios cuantos dicen amén amados este profeta dice aquí estamos leyendo que era muy amado cuando un ángel con ese rango que tiene Gabriel te dice a ti en una dispensación donde tú no puedes ser portador del Espíritu Santo pero que tú eres muy amado eso es grande es grande y porque es muy amado y porque era Daniel muy amado por esa razón por su devoción por su entrega recuerde todo lo que pasó Daniel a Daniel lo echaron en el foso de los leones y Dios y Dios lo salvó así como lo hace con nosotros en cosas que aún ni siquiera sabemos Daniel fue un hombre que se le prohibió orar y él dijo prefiero morir pero él no iba a dejar de orar a su Dios este hombre se ganó el rango de ser llamado muy amado hermano yo le hago una aplicación a su vida en este momento procuremos esforzarnos para llegar a ser muy amados por Dios al punto que Dios se tome la tarea de revelarnos a nosotros las cosas que no estamos preparados pero que él en su misericordia nos las dice nos orienta nos salva porque somos gente muy amada por Dios y nos lo hemos ganado por la oración por la intimidad por la comunión Dios hace una excepción con un profeta en una dispensación donde no había el Espíritu Santo haciendo morada en ellos y hace una excepción con un hombre sin gracia sin espíritu muertos espiritualmente y le llama muy amado y nosotros con todo lo que tenemos por el Espíritu Santo estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo todos los podemos en Cristo que nos fortalece ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús debemos ser hombres y mujeres que debemos ganarnos ese lugar ese respeto de ser en alta estima por Dios y tenemos todo ahora de parte de un hombre sin gracia muerto espiritualmente recibe de Dios algo que no era para su tiempo lo acaba de leer Andrea los profetas que profetizaron no sabían lo que estaban escribiendo solo entendieron que no era para ellos sino para nosotros pero Daniel fue una excepción de Dios diga quiero ser la excepción de Dios quiero que Dios haga excepciones conmigo diga quiero que Dios haga excepciones conmigo Daniel se gana ese lugar se gana ese privilegio si usted se fija en Daniel capítulo 9 versículo 1 en adelante usted va a ver la oración o una para mi criterio la oración hecha por un profeta la más grande la más desgarradora la más conmovedora la más humillada tengo que meterme más para ver si leo atrás en el antiguo testamento una oración que supere esta la oración hecha por el profeta Daniel fue desgarradora Daniel se había propuesto en su corazón por medio de esa oración lograr que Dios quitara de la nación de la nación precisamente aquella maldición o aquella disciplina si es mejor el término para que no se entienda mal y Daniel hizo una oración desgarradora donde siendo un hombre santo un hombre santo intachable él mismo se culpaba de las cosas que el pueblo había hecho fíjense lo que dice Daniel 9 5 hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebelde y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas y Daniel no se apartó nunca de las ordenanzas ni de los mandamientos de Dios por eso fue echado a los leones pero esa es la oración correcta de un hombre de Dios cuando nosotros oramos por los pecados de las naciones por los pecados de los demás porque Dios rescate a alguien oremos también con esa sencillez y esa humildad diciendo que nosotros también necesitamos ese amor necesitamos ese perdón necesitamos también esa misericordia un hombre santo y Dios hace una excepción con Daniel y él dice hemos 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 y hemos nunca se excluyó y se unió como quien dice padre yo soy parte de esta nación yo soy parte de esto perdónanos un verdadero líder se hace responsable un verdadero líder se hace responsable seamos líderes responsables si el barco se hunde usted se hunde con ese barco digo no es para que se hunde con el barco pero usted sabe que usted tiene que estar allí tirando puñetes hasta el último momento verdad que sí seamos así con nuestras casas seamos así con nuestras familias con un negocio con cualquier proyecto con un ministerio como esposo como esposa como hijos como padres como ministros de Dios seamos responsables delante de Dios y digamos hemos pecado hemos cometido porque esa oración humillante humillada delante de la presencia de Dios es la que mueve a Dios dice la escritura que un corazón contrito y humillado ¿qué dice? no lo rechazará Dios Daniel lo hizo un corazón contrito y humillado y fíjense qué grande que esa oración desata una respuesta de parte de Dios Dios envía un ángel y no cualquiera uno que tenía rangos y le dice tú eres muy amado te voy a dar entendimiento para que entiendas esta profecía que viene y es la profecía una de las más coyunturales en cuanto a la profecía final de lo que ha de ocultecer al mundo sin las 70 semanas de Daniel hermano usted no puede cuadrar nada todo tiene que pasar todo apocalipsis tiene que pasar por las 70 semanas de Daniel es una profecía muy muy coyuntural de la cual vamos a enseñar más adelante ¿cuánto les interesa estudiar apocalipsis temas de los fin de nuevo ¿quién? ¿sí? ¿y usted? ¿y usted también? ¿y usted? hoy quiero ver esas manos arriba vamos ahora que está la cosa salsa sí ahora está la cosa salsa dice Grace está la cosa salsa Grace siempre dice que todo está salsa todo está salsa Daniel fue una excepción de parte de Dios ¿por qué estamos haciendo todo esto hermanos? porque estamos tratando de cumplir también Mateo 28 19 por tanto y hacer discípulos enseñándoles que guarden todas estas cosas y lastimosamente Tito hay iglesias que no te cuadran esto hay iglesias que se olvidan que tú también necesitas aprender chiquito como si tú tuvieras un bebé comiendo herberto pero yo no te estoy dando alimento lechita te estoy dando alimento sólido pero yo confío en el Espíritu Santo que tú estás recibiendo de parte de Dios y estás entendiendo que tenemos un Dios tan grande tan grande que tú no puedes decir que vas a ser mañana pero mi Dios Todopoderoso pudo determinar todo desde tiempos antiguos y que todo se cumplió al pie de la letra tanto que todos esos cristianos estuvieron dispuestos a morir porque lo que ellos vivieron y lo que vieron era verdad nadie muere por una mentira los apóstoles los cristianos comidos por leones quemados como antorchas no dieron su vida por una mentira ellos sabían Jesús había resucitado al tercer ¿cuántos dicen? nadie muere por una mentira fíjese en los campos de concentraciones en las torturas que todavía se dan en algunas naciones mira el torturado no aguanta mucho pueden entrenarlo lo que quieran la mayoría de ellos no resisten la tortura usted es bienaventurado diga amén usted es bienaventurado diga otra vez amén dale escucha y no yo no le estoy diciendo a usted que usted es bienaventurado la biblia dice que usted es bienaventurado nunca se le olvide el texto que le voy a dar Mateo 13 17 Mateo 13 16 y 17 acabamos de ver como Dios hace una excepción con un profeta porque era muy amado acabamos de ver en primera de Pedro 1 10 que los profetas no entendían lo que escribían solo entendieron que no era para ellos sino para nosotros y ahora usted aquí tranquilito sentadito en la casa tomando café y en su casa cómodamente en un Zoom usted por el Espíritu Santo puede entender todo y usted es bienaventurado dígame y no soy yo el que se lo dice es Jesucristo se lo voy a leer nuevamente para que nunca lo olvide Mateo 13 16 dice así pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oye porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron wow esta palabra a mí me derrite yo quedo ahí hermano que me tienen que recoger con mi pato a mí me recogen con mi patita porque yo quedo derret yo soy tiernito no crean la gente piensa que yo soy como un cactus yo soy así como duro por fuera con espina pero por dentro soy suavecito sí 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 pero cuidado cuidado que por ahí a veces tengo que enseñar los colmillos a veces enseñando doctrina tengo que enseñar los colmillos ahí y muestro los colmillos santos hay colmillos santos ¿cuántos creen que hay colmillos santos? a veces hay que enseñarlos o no hay que enseñarlos a veces claro que sí las parábolas hermanos es un regalo de Dios dígame es un regalo de Dios es una bienaventuranza ¿por qué? porque es un mensaje encriptado que la nación de Israel hasta hoy no puede entender pero tú puedes entender ¡guau! ¡qué hermoso! entendemos que aquí no está la doctrina porque Cristo en su tiempo lo leyó Gresh escogió que iba a haber un tiempo que por el Espíritu Santo los profetas y en especial Pablo iban a recibir todas las cosas para establecer el fundamento de la iglesia del Señor y eso fue voluntad del mismo Señor el mismo que caminó con los apóstoles no se equivoque fue el que le entrega a Pablo lo entendió Pedro lo entendió Jacobo lo entendió Juan todo el mundo lo entendieron el mismo Pedro decía nuestro amado hermano Pablo con la gracia que le ha sido dada nos ha enseñado todas estas cosas las cuales son difíciles de entender Pedro entendía que eran cosas tremendas y poderosas pero las parábolas es algo que ahora tú y yo podemos degustar de una manera especial ¿por qué? porque sabemos que son para la nación de Israel fueron dichas para la nación de Israel podemos predicar de las parábolas pero siguen siendo para ellos de ellas aprendemos de ellas aplicamos de ellas podemos aprender pero siguen siendo para la nación de Israel y eso me hace bienaventurado porque estoy como dos veces adelante de una verdad dos veces adelante de ellos porque sé que es para ellos la puedo usar para mí pero sigue siendo para ellos y yo entiendo la bendición que era para Jesús dar una palabra al pie de la letra de lo que está escrito Jesús no se salió de la forma que tenía que hablar y la parábola es un misterio hermoso yo quiero que la gente no solamente escuche en esta serie parábola por parábola parábola por parábola yo quiero que tú comprendas de parte de Dios lo grande que es no solo comprender una parábola sino que tú estás muy arriba de la parábola y que la gracia que te tocó a ti y a mí es tan grande este tiempo de gracia de venir a Cristo por gracia es tan grande que a veces no logramos entender este regalo y así como hemos visto otras parábolas aquí vienen parábolas cortas amén cortas y por eso hoy doy una plataforma de entendimiento de lo privilegiado que eres que un hombre amado como Daniel recibe un poquito y Dios le dice sella el libro porque todavía no es el tiempo entendió eso ya hasta ahí llegó usted y yo no de ti depende entender más recibir más si tú buscas más el que toca dicele al señor se le abrirá buscad y hallaréis pedid y se unirá depende de ti de mí saber más yo señor yo quiero aprender más señor yo quiero enseñar como el maestro yo no sé yo enseño bajito hay gente que son bravos de voz yo estoy acá y que pañales pero si usted dice yo quiero enseñar como el maestro hermano usted puede volar por encima usted va a pasar así con un avión pero nada más hay que buscar si no le sacas tiempo a la palabra al estudio a la lectura no vas a poder encontrar nada de lo que quieres encontrar amén como son pequeñas parábolas las que vamos a leer en Mateo 13 por ejemplo vamos a Mateo 13 44 vamos a ver el 44 el 45 la red porque son pequeñas parábolas después de estas parábolas vamos a ver parábolas de gran envergadura en su significado no es que estas no sean pero cuando usted vea por ejemplo la parábola de la fiesta de bodas yo le voy a enseñar cosas tremendas aquí cuando veamos la parábola de las diez vírgenes cosas tremendas allí porque quiero que usted sepa que vienen cosas interesantes igual que hoy cuando vea la parábola de los talentos usted va a decir wow yo esta cosa yo la necesitaba saber la Biblia dice en Mateo 13 44 además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo como es una parábola corta un solo versículo le voy a resumir que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo en la tierra hubo un día hubo un tiempo donde no hubo pecado todavía no se especifica que tiempo pasó para que Adán cayese no se sabe porque el tiempo se cuenta desde que Adán cae no antes de Adán pero se estima que fue mucho tiempo ese reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo en la tierra tuvimos un tiempo donde la tierra fue parte del cielo si no lo sabían Adán tenía accesos especiales con Dios Adán Adán y Eva no solamente tenían acceso a escuchar la voz audible de Dios como se registra en Génesis ellos tenían un acceso especial el hecho de que Adán hoy se le considere como poca cosa porque todo el que ve a Adán dice bueno por culpa de ese tipo es que nosotros estamos cometados si hoy estuviera Adán por aquí la gente le cae a palo a piedra porque por culpa de él verdad porque no hay una comprensión de que el mismo Dios redimió a Adán hubo un sacrificio hubo un sacrificio de un animal de un carnero Dios lo redimió usted va a encontrar a Adán en el reino de los cielos por el tiempo que vamos a estar allá Adán va a estar allí porque Dios lo redimió pero la tierra estuvo conectada al reino de los cielos por el periodo antes de que Adán cayese a pesar de que nosotros tenemos en poca estima al personaje de Adán nuestro padre humanamente el primer hombre sobre la tierra no se crea que Adán es cualquier cosa escuche bien el apóstol Pablo reconoce a Jesús como el postrer Adán no antes de ser glorificado no sé si usted ha escuchado esto antes pero es posible que va a escucharlo por primera vez cuando Pablo habla del postrer Adán yo estuve enseñando del postrer Adán ayer en una enseñanza con el grupo de bocas el postrer Adán se considera a nuestro señor ya glorificado ya sentado a la diestra del padre el postrer Adán fue aquel que llega en medio de los apóstoles y ya no pide permiso para entrar usted lo puede ver en los evangelios que nuestro señor no toca la puerta si solamente dice la escritura que aparece en medio de ellos y así como llega así desaparecía porque dice la escritura que él estuvo muchos días en la tierra apareciéndosele a muchos principalmente a los apóstoles pero ya Jesús escuche bien esto Jesús ya no dependía del tiempo y el espacio ya Jesús estaba en una dimensión celestial ya él no dependía de puertas y ventanas de paredes él no dependía de tiempos ya él había recibido lo que está escrito toda autoridad y toda potestad de lo que estaba en los cielos en la tierra y debajo de la tierra porque la había retomado que aquel que la había perdido que fue Adán cuando él vence en la cruz resucita con poder Jesús dice toda autoridad me es dado y él ahora en una naturaleza espiritual de gloria podía moverse y trasladarse donde él quisiera escuche bien esto el postrera Adán del que habla el apóstol Pablo no es el que caminó con los apóstoles es el glorificado el que tiene todo poder el que no dependen de puertas el que no depende de ventanas el que aparecía diciendo paz a vosotros no temáis quiere decir escuchen bien si usted toma la imagen de Jesús en sus facultades en el poder que tenía de que no había tiempo ni espacio ni puerta ni ventana que lo detuviese que él podía subir al padre descender de nuevo al infierno porque él resucita escuche bien resucita le dice a María no me toques tengo que ir al padre primero va a presentar presenta su propia carne perdón su propia sangre él se presenta como el gran sumo sacerdote él es el mismo sacerdote cordero su sangre él es todo porque él cubrió todas las cosas que se habían contaminado sube desciende da otro mensaje y baja como dice la carta la primera carta de Pedro el baile anuncia a los que están en el infierno el nuevo mandato que había dice que le predicó a los ángeles pero no es el evangelio estaba anunciando la nueva autoridad que había en el cielo en la tierra y en ese lugar es decir aquí abajo ahora hay un nuevo señor pero escuche bien en esa naturaleza él tenía la facultad de subir al padre a la tierra y descender a las profundidades del infierno a dar un a dar un anuncio de que había un nuevo señor quién de quién les estoy hablando del glorificado el glorificado es el postrer Adán el que tiene toda autoridad y toda potestad usted dirá hermano para dónde usted va con lo que me está diciendo lo que yo le quiero decir a usted es que si usted analiza y estudia que el postrer Adán Jesús Jesucristo tenía todo eso ese poder esa autoridad de movimiento cielo tierra usted tiene que entender que si el postrer Adán hacía eso el primer Adán también lo hacía antes de caer wow es posible que ustedes están escuchando esto por primera vez como hemos tenido en una figura denigrada incorrectamente de crees incorrectamente denigrada nosotros no debemos estar por ahí que si no fuera por Adán Adán hay gente que blasfema en contra de Adán yo he escuchado cristianos blasfemando diciendo cosas terribles de Adán por lo que hizo y no se dan cuenta que el mismo señor hizo un sacrificio y lo redime vamos a ver a Adán en el otro lado sí señor vamos a verlo y por qué yo lo voy a denigrar sabe por qué lo denigramos porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento no sabemos quién fue no sabemos lo que hacía y por esa razón no comprendemos que todas las facultades que Jesús mostró en su glorificación como el postrer Adán el que ya tiene autoridad potestad en los cielos tierra y debajo de la tierra que no pedía permiso para entrar que aparecía en medio de ellos que se movía con el pensamiento como él quería ese mismo o esas mismas facultades tenía el primer Adán hemos tenido a Adán como esa figura que era como un hombre más si era un hombre de carne y hueso fue hecho del polvo de la tierra pero Adán era una representación de quien gobernaba la tierra con una autoridad y un poder escuche bien escuche bien escuche bien escuche bien sabía usted que Adán tuvo el poder y la autoridad para condenar a Satanás me gustó los ojos de Grace hizo así sabía usted que Adán tenía el poder y la autoridad en la tierra como gobernante principal autoridad máxima de parte de Dios en la tierra para condenar al diablo antes de caer Adán tenía dicha autoridad si Adán en vez de ceder a la seducción de Eva hubiese dicho Jehová dijo que no comiéramos del árbol y yo no lo voy a hacer aunque tú me insistas porque voy a obedecer a Dios en ese momento en ese momento él hubiese podido condenar a Satanás y darle incluso un castigo a su propia mujer Eva escuche bien analice esto cuando a Jesús se le ofrecieron los reinos en Mateo 4 poder reinos en esa tentación de Mateo capítulo 4 Satanás tenía el poder sobre todo el mundo tenía el dominio sobre todo el mundo quien se lo cedió Adán significa que Adán tenía el poder autoridad dominio sobre todo el mundo Satanás ofrece a Jesús todo esto te daré si postrado me adorares lo tenía porque él dijo porque a mí se me dio el poder en la tierra no era cualquier cosa y lo tienes que analizar globalmente cuando te das cuenta todo lo que Satanás le ofrece al propio creador yo te voy a dar todo esto de quién era quién tenía la autoridad de todo eso Adán el primer Adán Jesús es el postrer Adán no significa que hay lugar para un tercero eso significa postrer no es que va a haber uno tercero no había más chance la salvación era sí o sí por medio de nuestro Señor pero estas cosas se necesitan analizar un poco ¿por qué? porque esto no se nos enseña secularmente no se nos enseña la iglesia Adán Adán pudo condenar a Satanás en la tierra porque la autoridad máxima en la tierra de parte de Dios era Adán él hizo una intromisión se esconde en el sentido de que usa una serpiente porque ni siquiera tenía autorización para presentarse delante de la autoridad quien era Adán no podía hacerlo la gente piensa que es que el diablo se le aparece no fue una serpiente literal un animal serpiente porque la maldición de la serpiente fue porque fue un animal la que fue usada por Satanás para transmitir todos los mensajes de tentación a Eva Dios sabiendo que ese animal estaba transmitiendo exactamente las palabras que Satanás quería que llegaran a Eva definitivamente que la condenación de la serpiente era la de Satanás escuchen bien el postre era Adán nos marca a nosotros todas las capacidades que tenía el primer Adán la gente no se hace la pregunta de cómo Adán pudo colocar todos los nombres a los animales será que Dios le llevaba a los delfines también las ballenas al huerto del Edén será que Dios le llevaba a cada animal como hizo con el arca de Noé eso no lo dice la Biblia Adán tenía la capacidad de movimiento Adán tenía la capacidad de ir donde quería como quería en toda la tierra las capacidades que él tenía no eran como cualquier hombre después de la caída de Adán él tenía una capacidad única Adán no fue un simple hombre que empezó como un conejito a parir hijos él tenía un poder mucho más allá de lo que hemos analizado y pensado y a pesar de que en esta noche no les puedo dar todo lo que hay acerca de esto el primer Adán quiero que entiendan eso porque esas cosas son demasiado demasiado interesantes para que digamos bueno no no enseñemos de eso hay que enseñar de eso dice el Señor por tanto ir y hacer discípulos enseñándoles que todas las cosas no es una sola y cuando nosotros vemos aquí en Mateo 13 44 además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo porque usted cree que dice lo esconde de nuevo porque ese tesoro si fue plantado en la tierra pero fue escondido nuevamente pero será dado nuevamente el cielo nuevo y tierra nueva ¿cuántos lo creen? ese tesoro nos dijo el Señor que va a ser dado nuevamente cuando todas las cosas el Señor las haga nuevas una vez y para siempre pero ese tesoro estuvo en la tierra fue escondido nuestro Señor lo halló nuestro Señor halló ese tesoro escondido ¿usted quién cree que es el que haya el tesoro? en esa pequeña parábola mire todo lo que yo le he dicho voy a leer nuevamente la parábola es un versículo nada más Mateo 13 44 además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo el campo en la tierra aquí estaba el tesoro de Dios usted y yo somos el tesoro de Dios dígame somos el tesoro de Dios hechos a imagen y semejanza de Dios somos tanto su tesoro que él envió a su hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz y darnos la capacidad de poder entrar nuevamente a ese campo especial leo nuevamente esta pequeña pero nutriciosa o nutritiva se dice parábola además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo ¿sabe con qué se compró ese campo? a precio de sangre aquí yo me derrito ¿cómo es usted? aquí yo me derrito aquí yo me derrito porque ese campo fue comprado a precio de sangre yo quiero que usted lea conmigo por favor Filipenses capítulo 2 Filipenses está en el Nuevo Testamento capítulo 2 le voy a recordar mientras llega Filipenses capítulo 2 versículo 5 le voy a recordar la parte más coyuntural de esta última parte de la parábola del tesoro escondido y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo ese campo fue comprado con sangre santa alabado sea el nombre de Jesús Filipenses 2 5 dice así es como quien dice la explicación ampliada de lo que acabamos de leer del campo comprado dice así haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo santo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres ahí viene a comprar el campo amén ahí viene a comprar el campo aquí se está registrando como nuestro señor viene a comprar el campo aleluya y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el señor para gloria de Dios Padre denle un aplauso al señor denle un aplauso a esta palabra porque esa palabra nos marca a nosotros nos explica en detalle lo que está codificado en una parábola de un solo versículo la parábola del tesoro escondido el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene vendió todo lo que tenía sabe que es lo que leímos en filipenses cuando dice la parábola vendió todo lo que tenía es el equivalente a lo que dice filipense 27 sino que se despojó se despojó se despojó de sí mismo tomando forma de siervo el Dios el Dios que creó los cielos y la tierra porque fue el verbo el que lo hizo según la palabra de Dios el verbo se despojó de sí mismo tomando forma de siervo eso es lo que significa la parábola cuando dice que él vendió todo lo que tenía vender todo lo que tenía fue despojarse de todas las cosas amados hermanos su corona su lugar su omnisciencia su omnipotencia su omnipresencia la alabanza de los ángeles todo lo menospreció para venir por ti y por mí a rescatarnos cuantos dicen amén a esa palabra qué hermoso la parábola del tesoro escondido es quizá una de las parábolas más chiquitas pero cuando uno se propone en su corazón mostrarte lo grande que es Dios y lo que hay escondido en su palabra y esperándote a ti escúcheme allá en su casa los que están en sintonía el Señor los está esperando ustedes el Espíritu Santo los está esperando ustedes también estas cosas no son exclusivas para un grupo de personas o para alguien en especial estos tesoros están reservados para todo aquel que los busca Dios se quiere revelar en su palabra para que tú le conozcas su poder lo grande que es él y es para todo aquel que le busque y le cree dígame esa parábola tan pequeña el tesoro escondido es hermosa cuando nos tomamos la tarea de mostrar estas bellezas que están escritas igualmente igualmente la siguiente parábola tiene el mismo significado y por eso lo vamos a hacer hoy mismo la perla de gran precio escuche bien aquí hay más detalles Mateo 13 45 dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró escuche ya usted sabe en qué línea va esta parábola la parábola del tesoro escondido te muestra lo macro lo grande del proyecto la totalidad de un proyecto gigante pero la parábola de la perla te muestra lo individual de la salvación escuche si el señor hubiese tenido que venir por una sola persona y esa persona se llama Tito Grace Quique Juan Carlos Emilio Cerceño él hubiese venido a hacerlo porque la parábola de la perla perdida la perla de gran precio escuche bien significa que ese plan tan macro tan grande que se ve inmenso Dios dice aquí en esta parábola que con todo lo grande con todo lo grande de este proyecto de salvación él quiere que mires ese proyecto de forma individual escucha bien él quiere que tú mires ese proyecto que él vino por ti aquí se está hablando de una forma singular el versículo 46 dice que habiendo hallado una perla una perla preciosa una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró en este en esta parte en esta parábola la diferencia de la del tesoro escondido Dios está mostrando que la salvación también era de forma individual personal esta salvación incluye a todos escuche bien incluye a los gentiles incluye a Israel y incluye a todo aquel que cree incluye a Israel en el sentido de los que van a ser atraídos de los patriarcas que también fueron alcanzados por la fe pero él quiere que todos tanto la nación de Israel cuando se encuentre con estas bellezas sepa que además de que era un proyecto grande gigante monumental universal él quiere que tú lo lleves al plano personal y tú digas vino a mi rescate vino por mí me salvó él quiere que tú lo personalices y cuando la nación de Israel le sea quitada la venda de sus ojos van a encontrar estas bellezas y van a llorar como dice el profeta van a llorar como se llora por un origenito ¿sabe qué significa eso? cuando alguien tiene un solo hijo y fallece un solo hijo no vas a tener más me tocó tristemente acompañar a una prima muy querida quien perdió a su hijo un jovencito hermoso creo que tenía 14 años qué niño más lindo madre soltera su pareja la abandonó y ella criaba a su hijo con gran esfuerzo y sacrificio le da un paro cardíaco fulminante de sorpresa nunca tuvo un problema nunca padeció de nada nunca tuvo problemas del corazón y de la nada un paro fulminante no tuvo tiempo ni siquiera de decirle a los vecinos que estaban solo se sentó y ahí quedó fulminante asistir a ese sepelio fue una de las cosas más duras que yo he visto en mi vida a un familiar es mucho más cerca mire una madre llorando por un hijo único es algo terriblemente doloroso ese ejemplo lo usa nuestro señor para mostrar cómo llorará la nación de Israel cuando ellos vean que aquel que traspasaron sus antepasados era el Mesías y cuando ellos encuentren en estas parábolas estas bellezas que él les decía en su tiempo a la propia nación de Israel y ellos no podían entender pero también van a entender de que había un proyecto un plan para rescate del mundo ese llanto va a ser consolado porque dice que él enjugará toda lágrima en esta noche quería que ustedes recibieran esta parábola estas dos parábolas de forma muy especial la próxima semana vamos a ver la parábola de la red pero en esta noche yo quiero que tú te sientas eres esa perla yo quiero que tú sientas que eres esa perla y si hay alguien que todavía no ha entregado su corazón al Señor y lo quiere reconocer como su único y suficiente salvador porque entendió esta palabra esta palabra la entendió yo le hago las preguntas a los que están aquí presentes esto que que acabamos de nosotros predicar enseñar usted lo cree tú lo crees tú lo crees tú lo crees tú lo crees Andrea tú lo crees tú crees lo que acabamos de decir esto es que los cristianos entregaron sus vidas no por una mentira sino porque fue real verdad que sí la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia o sea creyendo a esta palabra aquí en tu corazón y tú dijiste yo creo en eso eso es verdad eso no está escrito por escribir eso lo escribió un ser todopoderoso que puede determinar los tiempos yo no puedo decir ni si mañana voy a jugar fútbol pero Dios puede escribir todo ese es el poder de Dios si tú creíste esta palabra diste el primer paso para ser hijo de Dios solamente hay ahora que confesar con nuestra boca que él es nuestro único y suficiente salvador allí donde ustedes están aquí y allá en su casa incline su cabeza y por favor abra su boca y repita conmigo esta oración señor Jesús te reconozco como mi único y suficiente salvador limpia mis pecados con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida envía tu espíritu santo para que me guíe a toda verdad y yo pueda conocer todo lo que está escrito para mí en tu palabra porque hoy pude entender que soy esa perla de gran valor que tú viniste a buscar en el nombre de Jesús amén ahora inclinen su rostro que yo voy a hacer una oración por ustedes bendito Dios y Padre Celestial te doy gracias por esta noche por lo que hoy nos permites como he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás la cruz está la cruz está ante mí el mundo atrás quedó la cruz está entre mí el mundo atrás quedó Tu cruces ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás, no vuelvo más, no volveremos atrás, te escogemos a mi Señor.